A la mujer le gusta el hombre candela Toda mujer quiere un hombre que la quiera Que sea cariñoso y que sea canela Que sea cariñoso Que sea como yo La mujer de mi puta La mujer de mi puta Que no me cantera La mujer de mi puta Que no me cantera ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!